Diversos medios de prensa internacionales también se han hecho eco en esta jornada de que Mariela Castro, la directora del CNSX, estaba presente en el avión que se estrelló mientras volaba desde Burkina Faso hasta Argel. Lo primero que quiero decirte es que me siento muy conmovida por la pérdida de vidas humanas, no solamente con este accidente, sino con otros que han ocurrido recientemente. También en este caso me preocupa la falta de rigor profesional que se observa con frecuencia en los medios de comunicación, especialmente en las grandes cadenas que desinforman a la población en vez de esperar a buscar, a confirmar la objetividad de una noticia sin necesidad de crear falsas alarmas que generan sufrimiento. En muchas personas que han estado llamando, buscando confirmación de esta información, yo ante todo lo primero que quiero transmitir ante ti es que mis condolencias y mi solidaridad con el dolor de las personas que han perdido a sus seres más queridos y en este caso una exhortación al rigor profesional en el periodismo.